Hola futbol fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis solamente los comentarios y análisis this is only commentary of the match under click the link for view goal abajo tenés el link para ver los goles con que el Hertha Berlin en la casa del Maiz en el Coface Arena le ganó por 2-0 con goles de Haegler de penal y Roy Bers recordemos que lo expulsaron al arquero Carius a los 30 minutos y con este resultado el equipo de Maiz queda al décimo segundo con 22 puntos y el Hertha queda décimo tercero con 21 puntos también en zona baja el Hertha pero con este triunfo salió un poco del lío de ahí abajo entonces Maiz fue con Carius que fue expulsado, que fue reemplazado por Gonzalo Jara Nico Burgberg, Belli, Bankston, Bosinski, Mali bueno recordemos que Nico Burgberg reemplazó al arquero reexpulsado y tuvo que salir Jara Geis, Clemens reemplazó por Capiro De Blasis, Pablo De Blasis reemplazó por Alagui y Okazaki Hertha Berlin for con Kraft Brox, Heegeler autor del gol de uno de los goles Plattenhardt, Pekarik, Stoker reemplazó por Miemeyer Lustenberger que fue expulsado por amarilla más amarilla colorada, roja, Skellberg reemplazó por Osogay Jules, Behrens autor del gol del segundo Wagner que reemplazó a Behrens y Shever partido parejo a pesar de todo más posición para el Mainz a pesar de haber perdido tuvo más posición de pelota un 63% contra un 37 más situaciones de gol para el Mainz a pesar de eso el arquero Kraft tuvo buena actuación pero jugó bastante tiempo con un jugador menos y eso le influyó en el resultado y en el trabajo en general del partido bueno, la jugada del gol se iba el delantero y el arquero tiene que meterle una trabada y el árbitro lo considera penal y tarjeta roja se fue el jugador quiso salir jugando al arquero le quedó un poco largo el control y le arrancó la pierna desde atrás al número 14 a Stoker y el árbitro decretó el penal que a la postra después Hegeller lo convirtió en gol después Berz una jugada que le dio el defensor prácticamente muy mala defensa el defensor se la dio a un jugador del Gerta y después un rebote al final y el jugador Berens frente al arco prácticamente con el arco solo para los azules y blancos pudo colocar el partido 2-0 y salió de la zona complicada el equipo de Gerta-Berlin y lo... alcanzó casi al Maiz todavía no pero está ahí nomás así que bueno con este triunfo el Gerta respira un poco más fue un triunfo lógico lo que pasa es que se quedó con uno menos y el tema del arquero a la derecha arriba te suscribís al canal abajo tenés para ver los goles nos vemos en la próxima gracias chau 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 Gracias.